Que si la culpa fue mía Que si la culpa fue tuya O que si fue del destino Son las preguntas que hacemos Cuando me miras con ella Cuando lo miro contigo Yo me la paso alardeando Que tu de haberme aceptado Hoy serías la más dichosa Y tu te cansas diciendo Que yo ya hubiera triunfado Si hubieras sido mi esposa Hay dos cobardes en la historia de lo nuestro No tiene caso que saquemos más el cobre A mi me hizo falta un poco de dinero Y a ti el valor de casarte con un pobre Yo me la paso alardeando Que tu de haberme aceptado Que tu de haberme aceptado Hoy serías la más dichosa Y tu de haberme aceptado Y tu te cansas diciendo Que yo ya hubiera triunfado Si hubieras sido mi esposa Hay dos cobardes en la historia de lo nuestro No tiene caso que saquemos más el cobre A mi me hizo falta un poco de dinero Y a ti el valor de casarte con un pobre Y a ti el valor de casarte con un pobre Y a ti el valor de casarte con un pobre Y a ti el valor de casarte con un pobre